Este martes, el buscador internacional Google festeja el quinto día de actividades de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pyeongchang, Corea del Sur, con un doble animado que muestra el vertiginoso descenso de un mapache azul. En su página principal, la compañía de Mountain View, muestra la animación de un mapache que duerme bajo la nieve y por accidente se desliza por una caída de 300 pies hasta llegar a la meta y colgarse la medalla. Originario de Corea con una forma inusual de cola, Rakondok supera una velocidad de 95 millas por hora, 153 kilómetros por hora y hasta 5 gs de aceleración, apuntó la compañía en su blog. La edición número 23 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, terminará el próximo 25 de febrero y cuenta con más de un centenar de eventos divididos en 15 disciplinas. Hasta el momento, Alemania lidera la justa invernal con siete medallas, cuatro de ellas de oro, seguidas de Países Bajos, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Francia, Austria, Suecia, Corea del Sur y Japón. Notimex.